Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Clubes del Mundo. Hoy, viajaremos a la ciudad de La Plata, en Argentina. Aquí reside un equipo histórico, el Club Estudiantes de La Plata, también conocido con el sobrenombre de Pincharata. El Club Estudiantes de La Plata, fue fundado el 4 de agosto de 1905, por un grupo de aficionados al fútbol, que decidieron alejarse del otro club de la ciudad de La Plata, el Club de Gimnasia y Esgrima. La institución cuenta con más de 40.000 socios. Y su equipo, es el séptimo mejor club argentino, en la clasificación general de todos los tiempos de la Primera División Argentina. Su mayor logro deportivo lo obtuvo en 1968, cuando se consagró campeón del mundo, al derrotar al Manchester United de Inglaterra, en la final de la Copa Intercontinental. Estudiantes está en el grupo de los únicos seis equipos argentinos, que han ganado el máximo campeonato de clubes de fútbol a nivel mundial. También disputó las finales de esa copa en 1969, 1970 y la de 2009, en esta última bajo el nuevo formato de mundial de clubes de la FIFA. Comenzó su participación futbolística oficial en 1906, al incorporarse a los torneos de AFA. Es el único club de la ciudad de La Plata, que ganó títulos oficiales internacionales, de carácter regular, en la era profesional. Ha ganado cinco campeonatos de primera división del fútbol argentino en el profesionalismo, y uno durante la época del amateurismo en 1913. A nivel internacional, es de los pocos equipos, que ha podido conquistar en cuatro ocasiones, la apreciada Copa Libertadores de América. Por esa razón, es el tercer conjunto argentino, que más veces la obtuvo, y el cuarto a nivel continental, junto a River Plate. En adición, es uno de los cuatro clubes con mayor efectividad en la historia de esta competencia, entre aquellos que disputaron más de una edición. Además, de ser la institución que rompió la hegemonía de títulos nacionales, de los denominados cinco grandes en 1967, pudo ganar la Copa Interamericana 1969. Asimismo, tiene dos copas nacionales, como son la Copa Escobar-Laurarda en 1944, y la Copa de la República, conseguida en 1945. Dicha competición, fue la antecesora de la actual Copa Argentin. También fue finalista, de la Copa Libertadores en 1971, de la Copa Sudamericana 2008, y de la Recopa Sudamericana de 2010, totalizando, hasta hoy, doce finales a nivel internacional. Estudiantes se encuentra entre los cinco equipos del fútbol argentino, con más presencias en primera división, con un total a día de hoy de 88 temporadas en la era profesional, y 10 sumando el amateurismo. En abril y mayo de 2010, se ubicó en el segundo puesto en la clasificación mundial de clubes, del Instituto Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Es uno de los equipos argentinos considerado por la FIFA como club clásico. Con la obtención de la Copa Libertadores 2009, se convirtió en el cuarto equipo más laureado del fútbol sudamericano en esta competición, y disputó por primera vez en su historia la Copa Mundial de Clubes, en los Emiratos Árabes, donde fue finalista y el segundo equipo argentino en alcanzar esta instancia internacional. Actualmente, se está construyendo el nuevo estadio Jorge Luis Sirschi. Se prevé que el nuevo estadio estará finalizado para el año 2019. El estadio tendrá una capacidad para 25.000 espectadores, y será parecido a los ambientes de los estadios europeos. Todo el club ha puesto un enorme esfuerzo para poder construir el nuevo estadio. El estadio debe su nombre a Jorge Luis Sirschi, un antiguo jugador y presidente del club, que formó parte de la plantilla, que ganó su primer campeonato en 1913. El antiguo estadio Jorge Luis Sirschi fue demolido en 2007. Contaba con capacidad para 23.000 espectadores. Fue el estadio de mayor antigüedad, entre los equipos de la primera división de Argentina, ya que fue inaugurado ya por el año 1907. Después de la demolición, el Estudiantes, alternaba para jugar como local en el estadio Ciudad de la Plata, que cuenta con un aforo para 50.000 personas, y la cancha de Quilmes. Los alrededor de 40.000 socios que tiene Estudiantes, están distribuidos en más de 60 peñas o asociaciones, repartidas por toda Argentina, y en el resto del mundo. Eso hace de Estudiantes, uno de los clubes argentinos con mayor cantidad de socios. Según varios estudios de investigación social vinculados con el fútbol, la hinchada de Estudiantes es una de las más significativas de Argentina. Estudiantes de la Plata fue el primer equipo del fútbol mundial en participar en tres ediciones consecutivas de la Copa Intercontinental. Además de ser el primer equipo de la historia, que logró ganar tres ediciones consecutivas de la Copa Libertadores de América, es el único que lo obtuvo dos veces en forma invicta. Por su parte, en 2010, tres disputar la final de la Recopa Sudamericana, y consagrarse campeón del torneo Apertura, Estudiantes se ubicó en quinto puesto de la clasificación de equipos de fútbol a nivel mundial, y por tercera temporada consecutiva entre los diez primeros. Es el único equipo del fútbol argentino en terminar como subcampeón invicto en el profesionalismo, al obtener el segundo puesto, sin derrotas, en el Campeonato Nacional 1967. En 2006, bajo la conducción técnica de Diego Simeone, logró la máxima goleada en la historia del Clásico de la Ciudad de la Plata, al ganarle a gimnasia por 7 a 0, siendo el resultado de mayor diferencia entre ambos equipos. El Clásico Platenseo, de la Plata, es el partido que enfrenta a estudiantes con gimnasia y esgrima la plata. Además del Clásico de la Plata, Estudiantes mantiene otras rivalidades menores con los denominados cinco grandes del fútbol argentino, el Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club y San Lorenzo. No hay duda, de que Estudiantes es un equipo puntero a nivel continental y mundial. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.